Buenas, si algún día recibes de Tripper como regalo, aprecia a quien te lo dio, porque después de su lectura es muy probable que ya no veas las cosas como antes. Los temas existencialistas como el sentido de la vida, la relación con la muerte, la familia, el amor, la amistad, son tratados con delicadeza e inteligencia. Hay que tomar esta novela no como una historia lineal, sino como una infinidad de posibilidades, de variaciones en torno a una vida. Finalmente, quedé hechizado por estas diez historias que tratan principalmente de la muerte, pero que en última instancia son una oda a la vida. Con su compañero Jorge puede hablar sin tapujos de cómo han cambiado las cosas para él. Antes pensaba que la vida era más fácil. Él quería escribir sobre la vida y ahora todo lo que escribe en sus necrológicas es sobre la muerte. Jorge considera que la muerte forma parte de la vida, por lo tanto, está escribiendo sobre la vida. Esta noche asistirá a un homenaje a su padre, escritor de reconocido prestigio. Bras de Oliva compartía con su padre la pasión de la escritura y si no lo hubieran matado en un atraco en el centro de Sao Paulo, hubiera conocido la misma notoriedad. Durante su estancia vacacional en El Salvador, Bras conoce a alguien que necesita conocer mejor. Bras de Oliva Domingos, ese día 2 de febrero, como miles de personas, fue a la playa de Río Vermello a ofrecer sus ofrendas a la reina del mar. Pero esta vez ella ha tomado más de lo que le era ofrecido. Bras murió, sólo tenía 21 años. Hace un año que, después de siete años discutiendo con aquella deliciosa mujer del Salvador, se produce la ruptura inevitable. Ahora está solo y sin saber por dónde comenzar. Debe comprar algo para llenar su estómago mientras su corazón sigue vacío y fue allí donde la ve. De vuelta a casa, después de haber atravesado varias calles, se da cuenta que era la mujer con la que iba a compartir su vida. ¿Estaba seguro? Debo devolver rápidamente y decírselo. La vida de Bras de Oliva comenzó de nuevo a los 28 años y se acabó brutalmente atropellado por un camión. Se fue cuando ensayaba trazar un camino en el desierto en busca de ese oasis que se llama amor. A la espera de que nazca su primer hijo, conoce que su padre acaba de morir en el mismo hospital. Se siente solo y perdido. El vacío en su pecho era de un dolor que nunca había conocido. Mientras unos se van, otros llegan. Bras vuelve a casa de sus padres. Es curioso, su padre ya no está y, sin embargo, él siente que está en todas partes. Una vez más, Bras sigue los pasos de su padre y murió de una crisis cardíaca a la edad de 41, dejando a un amante mujer y su recién nacido Miguel. Bras no recuerda desde cuándo iban a casa de los abuelos los fines de semana. Cuando volvían a su vida cotidiana y cada uno volvía a su rutina, Bras sabía que la vida le estaba esperando fuera. Y la luz del pequeño milagro se apagó. Ha ocurrido un accidente de avión donde han muerto 93 personas y cabe la posibilidad de que Jorge sea una de ellas. Por fin una llamada de Jorge. Se encontraba ya en el avión cuando fue obligado a descender para tomar el siguiente. Lo importante era que Jorge estaba vivo y que posiblemente seguiría en Río. Debe ir a buscarlo. Los amigos no se abandonan. Bras murió a los 33 años en un accidente de tráfico cuando se dirigía a Río. Bras acaba de publicar su primer libro. Es famoso y aunque encuentra amigos por todas partes donde va, solo uno ocupa sus pensamientos. Jorge acaba de enviarle una postal y a pesar de que han pasado muchos años, decide ir en su búsqueda. Aquel que le aconsejaba vivir el día a día y dejar venir lo que tenga que venir, ha perdido la cabeza. Ha atravesado la mitad del país para finalmente ser asesinado por su mejor amigo. Bras de Oliva solamente había hecho lo que él sentía que estaba bien. Aquella noche dormiría sola. Bras, debido al éxito de su libro, estaba en casi un constante viaje promocional. Cada vez que Bras estaba lejos, Ana se convertía en su única conexión con el mundo real. Él se las arreglaba para estar en comunicación por todos los medios posibles, siempre recordándole lo mucho que los quería. El escritor Bras de Oliva murió a la edad de 47 años en plena gira promocional de su libro como consecuencia de complicaciones ocurridas después de ser operado de urgencia de un tumor cerebral. De nuevo la pesadilla. Para realizar tus sueños, debes vivir tu vida. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Bras recordó que su padre le decía que si quería soñar, debería imaginar dónde quería estar y seguir la historia hasta el final. En sueños soy el autor de mi propia historia, aunque nunca haya escrito sobre mí mismo. Yo me llamo Bras de Oliva y esta es la historia de mi vida. La gente ha creído siempre en los milagros y lo hacen porque saben que desde siempre y en cualquier momento todo puede salir mal. Es el hijo de Bras que visita a sus padres para conocer el estado de salud de su padre. ¿Quién le trae una carta del abuelo que encontró en su estudio y que estaba dirigida a él? Una carta que comenzaba diciendo, querido hijo, estás leyendo esta carta hoy porque hoy es el día más feliz de tu vida. Y terminaba diciendo, tu vida ya no te pertenece igual que la mía el día que tú naciste. Entre estos dos párrafos que os acabo de leer, le desvela en qué consiste el gran secreto de vivir, el milagro de la vida. Hasta pronto.